Cuando Sam vino a pedirme ayuda, no iba a decir que no. Siempre había sido un lobo solitario. Y necesitaba que le recordaran lo importante que es seguir vivo si hay alguien que se preocupa por ti. Tras la pequeña fiesta del monumento, Sam fue a por White Box. Los tipos que habían comprado el sitio ya habían conseguido lo que querían y estaban trasladando el equipo fuera. Pero a él no le importaba lo que sacaban. Él quería entrar. Y aunque una estructura de contención de P.E.M. con doble pared no tiene muchas puertas traseras, a Sam le bastaba con una. P.E.M. con doble pared no tiene muchas puertas traseras, a Sam le bastaba con doble pared no tiene muchas puertas. P.E.M. con doble pared no tiene muchas puertas. Busca un conducto industrial de aire en el lateral del edificio. Rompelo y ve a la sala de control de seguridad. Abajo. Tu próximo objetivo será fácil de distinguir cuando hayas accedido a la señal de las cámaras. Qué fácil lo es todo. Qué fácil lo es todo. P.E.M. con doble pared no tiene muchas puertas. P.E.M. con doble pared no tiene muchas puertas. S.O.P.P.O.P. son. P.E.M. con doble pared no tiene muchas puertas. ¡Gracias! ¡Gracias! Por otro lado, el café ha mejorado Veamos, ¿guardias armados por todo el edificio? Se lo repito, no obtendremos el efecto amplificador que estamos buscando Vamos, hombre, dijisteis que terminaríais hace dos horas ¿Qué? ¿Acaso no trabajamos lo bastante rápido? ¿Cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo? Le diré a Lucius Galliard que están interfiriendo en nuestro trabajo ¿Qué piensan al respecto? ¿Has oído eso? Sí, supongo que no sabe que... Nosotros también trabajamos para Galliard No puede hacer eso Pues lo he hecho Ahora tienen dos opciones ¿Volver al trabajo? ¿O ser el siguiente? A ella no La necesito en el punto bravo Quédate también con el otro si es útil Acabad y empezad la fase final ¿Y el resto del edificio? Que no quede nada ¿Qué? No puede Es inaceptable Inaceptable Sue, deja aquí al gerio trabajando Tengo que supervisar una limpieza 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 No me matas. Responde a mis preguntas y veremos. ¿En qué está trabajando que necesita tanta seguridad? Contravedidas de impulso electromagnético para DARPA O al menos, eso hacíamos Cuando Robertson llegó, se hizo con el proyecto ¿Robertson? ¿Qué hace aquí? Ha hecho que Black Arrow tome el laboratorio Recoge los datos experimentales y los borra del resto del sistema Nos rompe el flujo de trabajo y no hay una imagen completa de lo que hacemos ¿Qué hay de Lucius Galliard? ¿Dónde encaja él? Es mi jefe, el dueño de la empresa Y el que contrató a Black Arrow y a Robertson para seguridad Creo que voy a librar a Robertson de su tarea de recogida de datos ¿Cómo puedo entrar? Puedo meterte en el asensor Bien, hazlo y márchate Creo que me quedaré Algunos de mis amigos quizás me necesitan Yo podría... Suerte Por favor Te encanta ¿Suscríbete al canal? ¿No?